Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Aquí les traigo el circular de abril 28 a mayo 4. Es un pequeño adelanto de lo que vendrá y las ofertas que tendremos. Así que vamos a dar una checadita a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos para empezar las vitaminas del hair skin en Neos, incluyendo algunas otras, las natural made y las de la marca de CVS a compra una y la segunda gratis. También tenemos aquí el Listerine, gasta 10 y recibe 5 dólares en extra bucks. Algunas personas les mandaron cupón de la máquina roja de 2 off en la compra de 10. Si lo tiene, lo podría usar para esta compra para que baje su total a pagar. También tenemos por aquí la compra de los boosts. Aquí nos indica que va a salir cupón manufacturero el domingo, en los periódicos del domingo, el domingo 28 de abril. Así que hay que ponernos atentos a agarrar nuestros libritos de cupones porque van a salir muy buenos cupones. Y van a estar a compra 1 y el segundo a 50%. En la compra de 4 nos regresarán 8 dólares en extra bucks. También tendremos por aquí los productos de Neutrogena, los Sun Care, los productos para el sol, compra 1 y el segundo a 50%. Y vamos a la página de más para abajo. Aquí en la compra de 30 nos regresarán 10 dólares en extra bucks de productos del P&G. Ya que en ese domingo que empiezan las ofertas, saldrá en los periódicos el librito del P&G, los cupones. Así que esto incluirá el Tide, el Charme, los Down, los Pantene, los Crest, los Pampers también a $9.99, las Tampax y los Fibris. Incluyendo entre algunos otros productos que puedan estar incluidos. Las pastas Crest estarán comprados y la tercera te saldrá gratis y habrá cupón de un dólar. También un dólar en cupón para los Charme. Y también va a salir para los Pantene y para el Tide. Para todos estos productos del P&G van a salir cupones. Así que van a estar buenísimos esos cupones esa semana. Ya que van a salir, si no me equivoco, 3 libros en esa semanita. Por aquí seguimos más con los cosméticos de Maybelline. Compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Box. Y vamos aquí a la siguiente página en Domino's Pizza Gift Cards. Estarán las tarjetas de regalo de Domino's en Gasta 50 en tarjetas y te regresarán 10 dólares en Extra Box. Por si tienen planeado regalar tarjetas, pues ahí se ganarían sus 10 dólares en recompensa de CVS. Y vamos aquí a ver qué más. Este, disculpen, siendo un poquito ronca de mi voz. He estado un poco enferma de la garganta. Aquí está esta oferta también, los Puffs. Creo que están incluidos en la misma oferta de Gasta 30 y recibes 10 en los productos del P&G. Estarán a 4 cajitas por 5 dólares. Y también habrá cupón de 25 centavos. Por aquí tenemos los Palmolive de 10 onzas a 25 onzas. También los Ajax y los Suavitel. Estarán a compra 1 y el segundo a 50%. Si compras 2, te regresarán 2 dólares en Extra Box. Aquí los detergentes del Extra. También estarán a 3 botellitas de 51 onzas a 3 botellitas por 4 dólares. Es un buen precio si les gusta ese jabón. También tendremos por aquí los Tidebots a 4.94 y habrá cupón manufacturero de 2 dólares. Aquí también los detergentes del All estarán a 2.99 y habrá cupón de 1 dólar. Vamos aquí abajito a ver qué más encontramos por aquí. Los cereales a 2 por 4 y habrá cupón de 1 dólar en la compra de 2. También aquí algunos otros chocolatitos. No muy buenos los precios, pero bueno, vamos aquí un poco más abajo. Los chocolates del Brookside y los Hershey's Cookies. Estarán a 2 por 6. En la compra de 2 le regresan 1 dólar en Extra Box. Y vamos aquí a ver qué más. En la página que sigue. Los productos Joa van a estar en esta oferta. Gasta 8 y recibe 5 dólares en Extra Box. Y a ver qué más tenemos aquí en los productos de Cosméticos. Gasta 9 y recibe 4 dólares en Extra Box en los productos de Rimmel Cosméticos. Compra 1 y el segundo 50% en los Cosméticos de Wet n Wild. Y compra 2 y recibe 6 dólares en Extra Box. En los productos de Neutrogena Cosméticos. L Agro Cosméticos. Estarán a gastar 12 y recibe 6 dólares en Extra Box. Y vamos de este lado a ver. Aquí hay algunos snacks en ofertas. Los Monsters. Esas bebidas energéticas a 2 por 4 dólares. Pues regularmente cuestan 2 dólares. Entonces no sé qué es el descuento mucho ahí. Pero dice que el regular es a 2.77. Y por aquí los Gatorade a 2 por 3.50. Son los de botellita grande. Y aquí vamos aquí con los Shampoos L'Oreal. Compra 2. Los L'Oreal Everpure. Compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Box. Habrá cupón de 3 dólares en 1 en los periódicos de ese domingo. En que empiezan las ofertas. También los Garnier Hall Blends a 2 por 8. Recibes 2 dólares en Extra Box cuando compras 2. Y habrá cupón de 3 dólares en 2 productos. Por aquí también los Garnier Fructis 2 por 7. Y habrá cupón de 3 dólares. Creo que no está regresando Extra Box. Y aquí sigue la oferta de L'Oreal. Facial Care gasta 30 y recibes 10 dólares en Extra Box. Vamos aquí un poco más para abajo. Y tenemos por aquí también los productos del Head & Shoulders a 2 por 12. Y estarán incluidos en la oferta de Gasta 30. Recibes 10 dólares en Extra Box. Seguimos por aquí. El Z-Fill. Estarán a... Gasta 25. Recibes 7 dólares en Extra Box. Habrá cupón del periódico pero no aparece de cuánto será el cuponcito. Aquí los Garnier Nutris or Olia Hair Color. Los tintes. Compra 2 y recibes 4 dólares en Extra Box. Claro los Nice & Easy o los... Son los tintes a 2 por 14. Y habrá cupón de 5 dólares. Por aquí tenemos también Gasta 30 y recibes 10 dólares en Extra Box. En los productos de Boom Hair Care y Sun Care. También los productos para los lip, para los labios. Estarán a... Gasta 10 y recibes 10 dólares en Extra Box. Gasta 30 y recibes 10 dólares en Extra Box. También tenemos por aquí los Dove y los Degree. Bueno, continuamos aquí con una ofertita gratis. Que sería de los... De los desodorantes estos que se llaman Sure o los Brut. Estarán a 2 dólares y recibiremos 2 dólares en Extra Box. Pero que creen el límite es de una por tarjeta. Como siempre en esos productos solo podemos agarrar. Agarrar uno y en uno nos van a regresar los 2 dólares en Extra Box. Así que a decidir cuál agarramos o el que encontremos. También porque esos productos vuelan cuando están en oferta. Por aquí los productos de los Chic, Extreme y los... Creo que van a ser los desechables a 2 por 14. Y habrá cupón manufacturero de 7 dólares. Entonces compramos 3 y nos regresan 5 dólares en Extra Box. Por aquí los Crest Scope y los Pro Health estarán a... Son los enjuagues bucales. Estarán a 4.99. Habrá cupón de 1 dólar en los periódicos del domingo. Y si compramos uno nos regresan 2 dólares en Extra Box. Al final nos quedarían por 1.99. Pero podemos combinar con los cuponcitos de la máquina roja. Así que si tenemos cupón para enjuague bucal. Ahí es la oferta para utilizarlo. Aquí tenemos estos los Crest 3D White Strip. Estarán a 39.99. Habrá cupón de 5 dólares. Y en la compra de uno nos regresarán 10 dólares en Extra Box. Por aquí vamos a ver qué más. Los Gillette y Venus estarán a... Comprados y recibes 6 dólares en Extra Box. Y habrá cupón de 1 dólar. Que no es muy buen cuponcito. A diferencia que a veces ha salido de 3 dólares en uno. Pero bueno, también aquí los productos de Band-Aid y Nusporin, Benadryl y Avino. Estarán a compra 3 y recibes 5 dólares en Extra Box. Por aquí las pastas Colgate Max White y Colgate Total. Estarán a 2 por 7 y habrá cupón de 4 dólares en 2. Por aquí qué más tenemos. Los Pampers estarán a compra 1. Y el segundo a 40 por ciento. Los Huggies estarán a compra 1. Y el segundo a 50 por ciento. Y en la compra de 30 recibiremos 10 dólares en Extra Box. Por aquí vamos a la página que sigue. Los Alive y los Buyer estarán a compra 1. Y el segundo a 50 por ciento. Si gastas 20 te regresan 8 dólares en Extra Box. Y si no me equivoco habrá cupón de Alive de 4 dólares. Ese es un buenísimo cupón para esta oferta. Si no me equivoco es de 4 dólares. Pero vamos a esperar a ver de cuánto sale. Y por aquí seguimos con los Advil. También va a haber cupón de 2 dólares. Estos que son como parches para la espalda y algunos productos para el dolor. Gasta 12 recibes 3 dólares en Extra Box. También me marca aquí que va a haber cupón en el periódico de los domingos. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. 5 dólares en Extra Box. Cuando gastamos 12 en Playtex. Y los Carefree estarán a compra 1. Y el segundo a 50 por ciento. Por aquí tenemos algunas otras ofertitas. De los cosméticos de CoverGirl. Compra la cantidad de 12 dólares. Y recibe 5 dólares en Extra Box. L'Oreal Cosméticos compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Box. Y por aquí los L'Oreal Facial Care también incluyen estas cremitas. Gasta 30 y recibe 10 dólares en Extra Box. Por aquí nos marca que la maquinita roja nos va a estar dando un cupón instantáneo. Para los chocolatitos de los Reese's y los Kisses estarán a 2 por 6. Pero con el cupón instantáneo de la maquinita roja nos saldrán a 2 por 4 dólares. Vamos a ver qué seguimos aquí más abajito. Estarán los cosméticos de Almay. Gasta 12 y recibes 4 dólares en Extra Box. Y también vamos a tener un cuponcito instantáneo misterioso. Que no se sabe de cuánto va a ser. Pero me imagino que va a ser de 2 dólares o 3 dólares. En los productos Almay. Así que hay que escanear nuestra tarjetita para saber de cuánto es ese cupón misterioso en la maquinita roja. Por aquí también los Revlon Cosméticos. Gasta 12 y recibes 3 dólares en Extra Box. Y los Sally Henson. Gasta 12 y recibes 5 dólares en Extra Box. Y por aquí tenemos los tintes de L'Oreal, Preference o Excellence. Compra 2 y recibes 4 dólares en Extra Box. Y bueno, aquí seguimos con esta página que viene puro de las alergias. Estarán los Claritin. Y aquí nos marca que va a haber cupones en los periódicos. Algunos de 4 dólares, algunos de 10 y de 10 también. Entonces, nada que regrese Extra Box. Y por aquí que tenemos también algunas medicinas para los bebés. Que serán los Tylenol y los Motrin. Pero nada que regrese en Extra Box. A ver, aquí tenemos una oferta de Gasta 30 y recibes 10 dólares en Extra Box. En los Depend y Opoise. Este, habrá cupón de 2 dólares en uno. Y también habrá cupón de 3 dólares en los periódicos. Por aquí tenemos estos. También de los Sirtec para la alergia. Los Alegra también. Y los Benadryl estarán en oferta. Pero nada más estarán, estaremos recibiendo cupón de los periódicos del domingo. Cupón manufacturero. Pero nada que regrese en Extra Box. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que también se suscriban a mi canal y que le den like. Y muchas gracias por todo su apoyo. Estaré haciendo el video de los libros del PNG. Obviamente cuando los reciba. Así que estén pendientes de ese video. Porque ahí es donde vamos a comentar para sacar 2 ganadoras de los libros del PNG. Y obviamente de los otros libros que también salgan. Todavía no estoy segura.